Y ya te vas a casar mujer, y yo me quedo solito Y este es el último día que me dejaste para adorarte en silencio Y aquí te vas a invitar por él, a mi ninguna me guiso Desde que nunca te vienes mejor yo nunca tuve dinero Y tú me querías así, por encima de malas te adorabas Quiero tu mente vendida, como los precios que yo alcanzaba Hoy me quiero despedir, y ese ato de corazón que no sobra Mi querido te relojó, ahí no me verás nunca más Solo te pido que a mi crisis me despedirás mi alma Ahí duerme conmigo esta noche Y tringres óslas te petirás mi alma Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Ayote, 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 ayote Ayote, 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 ayote Ayote, 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 ay por el bien de tu familia, que hoy no te van a recarpar, si no te caes el sello, solo he podido brindarte un abrazo a la triste vida mía, hoy no te voy a decir, si un día no llegue a cambiar el destino, por ahí volando vete, un día alegre te pediré, ven conmigo y esperaré hasta el final, si ese no llegue, van a seguir los caminos, que no agarraría el dolor, ahí no te vayas a besar, pero no llores de amor, si el tiempo va a terminar, ahí vuelve conmigo el amor, y el límite son sus despedidas, mañana te doy de tu vida, por favor vete conmigo esta noche, por favor vete conmigo esta noche, conmigo esta noche, conmigo esta noche, Gracias, gracias, gracias.